Ayer, en la conferencia en la mañanera en Palacio Nacional, le hicieron una pregunta al presidente sobre Cuauhtémoc Blanco, y una vez más, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, y una vez más el presidente salió a la segunda. Cuauhtémoc Blanco, ¿con qué argumento? Diciendo que gobierna bien. Más o menos, sí, lo hace mejor incluso que Graco Ramírez. Los indicadores no son muy buenos en Morelos, los reportes de vida cotidiana no lo son, pero ayer dijo el presidente que estaba gobernando muy bien y dijo muchísimo mejor que el exgobernador Graco Ramírez. Después de eso, crucé información, cruzamos información con Graco Ramírez y le dijimos, Graco, a ver, ven, querías expresar un punto de vista sobre eso, pues bienvenido y gracias por estar aquí, Graco Ramírez. ¿Cómo estás? Buenos días, Ciro. Bienvenido. Mario, que gusto, y qué bonitos estudios, muy bonitos. Y pues mira, yo creo que no es la primera vez que el presidente se refiere a Cuauhtémoc Blanco. El caso Primavera, que era un caso paradigmático de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando Santiago Nieto, era dirigido a una investigación directa contra mí, pero resultó que buscando sobre mí encontraron sobre Cuauhtémoc y el señor Sáenz, que era el representante deportivo de... Y además era el tu... Y era funcionario, era el jefe de oficina y tenía cargo público en ese momento. Y no apareció mi nombre. Durante reiteradas ocasiones, incluso fue el propio Santiago Nieto a desdecirse penosamente diciendo que estaba allí en manos de la Fiscalía la decisión del caso Primavera. Pero en un acto público más tarde, el presidente en la zona militar dijo que no, que estaban ya exonerados y que él en papel de Ministerio Público decidiendo el futuro jurídico de personas con presunto desvío de recursos cuando estuvo como presidente municipal y según se pudo conocer en bancos de Andorra o de Estados Unidos y otros, Panamá, en fin, en otras partes, en Brasil, envío de dinero de cuentas de un sobrino de Cuauhtémoc Blanco, un cuñado de Cuauhtémoc Blanco, el señor Sáenz y otras personas más lavando ostensiblemente el dinero. Y ayer se le ocurrió decir al presidente esta comparación que me parece un abuso del propio presidente porque si él revisa las encuestas en cualquiera de ellas, en cualquiera, amigas o no del gobierno, no pueden levantar más que a Cuauhtémoc del penúltimo o el último lugar y de cada ocho, de cada diez morelenses, ocho han pronunciado, se han pronunciado en contra de Cuauhtémoc Blanco. ¿Es un gobernador ausente? ¿Es un gobernador frívolo? Pues sí, se lo pasan en Palacio Nacional, vienen una vez por semana, si no es que dos. Tengo que hacer una pausa y al regresar escuchamos, escuchamos esto que dijo Graco Ramírez que tiene interés de venir a decir hoy aquí por la mañana. Son Graco Ramírez, ex muchas cosas en la política nacional, ex gobernador de Morelos. 8.20 volvemos. Cuatro, si nos acaba de sintonizar. Decía, antes de ir a la pausa, que después de las declaraciones que hizo el presidente López Obrador ayer en la mañanera, le preguntaron sobre el gobernador Morelos Cuauhtémoc Blanco, el presidente López Obrador dijo que estaba haciendo un muy buen trabajo y dijo muchísimo mejor que el del anterior gobernador, que el de Graco Ramírez. Y a partir de eso, tuve comunicación ayer con Graco Ramírez y Graco dijo, quiero hablar sobre el tema. Y bueno, te estábamos escuchando antes de ir a pausa, Graco, haciendo una crítica sobre la gestión de Cuauhtémoc Blanco. Sí, y además decirte que en el caso particular del presidente López Obrador, como tú sabes, Ciro, yo tuve la oportunidad de, lo conozco desde antes de 88, y la oportunidad de invitarle al PRD la condición que puso el presidente, en aquel entonces el candidato presidencial recién pasada la elección de 88, Cuauhtémoc Cárdenas, fue que renunciara al PRI, porque él seguía siendo miembro del PRI. No fue miembro de la corriente democrática, y le causó trabajo, y yo finalmente ahora con el tiempo me percato que nunca dejó de ser miembro del PRI, de ese PRI de los setentas, que ahora vemos como un PRI regresivo. Pero ese trabajo te tocó a ti. A mí y yo como. Desde el Frente Democrático Nacional. Desde el PRD, desde que fundamos el PRD en 89, y antes en el Frente Democrático, sí, pero sobre todo en el PRD. La alianza con el doctor Nava, las alianzas políticas que hicimos con un conjunto de panistas y MC para lograr la transición política. La reforma de 96 cuando hicimos el IFE. El IFE ciudadano. El IFE ciudadano, ya sin la conducción del gobierno, y las reformas electorales que me tocaron, la reforma energética de 2008, y yo desde 2012, 2006, ya no estaba cerca de López Obrador, y en 2012 le gané internamente la candidatura y saqué más votos el día de elección que el propio López Obrador. Él no quería que yo fuera candidato a gobernador, y le gané a su candidato en aquel entonces, Rabindranath, Pérez Salazar, que después lo sacrificó para meter a Cuauhtémoc Blanco, porque el que merecía ser candidato era Rabindranath en ese momento de Morena. Lo cierto es que hoy está Cuauhtémoc Blanco en el gobierno, bueno, ya va para su quinto año en el gobierno de Morelos. El próximo año hay elecciones de gobernador, y los indicadores no son buenos sobre la gestión de Cuauhtémoc Blanco. La información que llega, sobre todo en términos de seguridad, sobre Morelos no es buena. Y como decías tú, las encuestas de aprobación, esas en donde sale tan alto el presidente López Obrador, tampoco son buenas para Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, el presidente insiste en que está haciendo una buena gestión. Muchísimo mejor que la tuya, Graco. Pues no, porque... Eso dijo ayer. Bueno, porque yo nada más te puedo decir que Morelos creció al 4.2% como nunca, que hicimos la siglo XXI, la autopista La Pera Tepoztlán, que acabó inaugurando el presidente López Obrador, la termoeléctrica de Huesca, que hoy permite tener a tu suficiencia energética a esa zona del país, y en particular a Morelos. La beca salario que entregamos, ¿te acuerdas que aún te platiqué de un programa de becas para prevenir, y bajar la decepción y prevenir que los muchachos se fueran de alcoholes o a la actividad delictiva, 280 mil estudiantes con beca salario. Las empresas de las mujeres, jefas de familia, que tuvieron mucho éxito en la reconstrucción del tejido social. El modelo de policía muy debatible, siempre de mando único. Hoy no hay policías en México. Se ha abandonado la política de formación policial por un modelo de guardia nacional que no corresponde a la realidad. Y hoy que vemos un México más violento, un Morelos más violento, tenemos territorios completos donde ya la delincuencia decide a quién le pagas, cómo les pagas, quién vive y quién no vive. Estamos ante una situación terrible. No sé cómo López Obrador puede decir que si Cuauhtémoc es un mejor gobernador, yo diría que Andrés Manuel ha sido el peor presidente que hemos tenido en la época de la transición política en México. Que además, él es presidente gracias a los esfuerzos que hicimos desde el PRD, el PAN y el PRI, en los acuerdos políticos que fuimos construyendo, si no, para poder... Pero ustedes son parte de la mafia del poder. Tú eres parte de la mafia del poder. Eso dice todos los días. Bueno, él lo usa como una figura retórica para poder encubrir hoy su tragedia. Porque hoy no ha tocado a ninguno de los que él acusaba de la mafia del poder. A ninguno los ha tocado. Ha hecho, le ha sido mejor a los grandes empresarios en México, que como nunca, lo que a él le gusta es decidir. Lo que a él le gusta a él es que cuando él se acuerden las cosas. Y maneja la economía como si fuera la tienda a la que aprendió, si aprendió algo de economía con su papá, cuando te ayudaba a la tienda en su padre allá en Nacajuca. No son malos los números de la economía. No. No, ni estamos cerca de un desastre. No, tampoco estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo, si en finanzas públicas sí tenemos un problema muy grave, porque esa falta de mantenimiento a muchos inmuebles públicos, esas tragedias del elevador o estas tragedias que no están... La falta de medicamento. Todo esto que hemos observado se debe a una obsesión de hacer las obras y meter todos los recursos a las obras que él quiere hacer, acomode el lugar sin medir consecuencias. Con esa frase tan autoritaria de que me canso ganso, pues ¿cómo que me canso ganso? Un presidente no puede mostrar un capricho, una decisión, una voluntad, si no se concentra en el acuerdo político, si no logra construir el ámbito necesario para que las cosas prosperen. Pues yo también tuve la experiencia, no a nivel federal, pero sí en local, de tratar de construir las políticas públicas en consensos y en acuerdos políticos. Y por cierto, escribo... Ya terminé mi libro, ya lo entregué a la editorial. ¿Un libro sobre...? Todo lo que la izquierda... Yo he estado en izquierda siempre, en Ciro, te conocí desde ahí, muy joven. Nos ayudaste mucho en aquella lucha contra Carrillo Lea, cuando eras reportero. Contra la inseguridad y los secuestros. La inseguridad, los secuestros. Y que surgieron las primeras marchas ciudadanas, era 1995, 1996. Por ahí, así es. Van a ser 30 años. Bueno, y es entonces, ¿sobre qué libro? Sobre todo lo que aportamos y que ahora Andrés Manuel quiere llevarnos para atrás, quiere destruir lo que le permitió incluso a él ser presidente de la República. Él no se queja del INE cuando gana, cuando pierde se queja de todo. No tiene la convicción de un demócrata, que es saber ganar y saber perder. Es lo que tiene que tener un demócrata en este país. Y...